Música Divertidos y originales personajes, distintos escenarios y hasta varios tipos de cámaras es lo que nos ofrece esta aplicación para realizar animaciones en internet en donde el lema es, si usted puede escribir, usted puede hacer nuevas películas Extra Normal en Pensando en TIC Habla gratis hasta con 7 números Movistar Disfruta de lo último en tecnología con Movistar Hoy hablaremos de Extra Normal Si usted puede escribir, podrá hacer películas Así de sencillo es el lema que tiene el sitio web que hoy presentamos Se trata de Extra Normal Una aplicación que le permite de manera sencilla crear animaciones con más de 10 planos de cámara Cambio de escenarios y diversidad de personajes e idiomas en la presentación Extra Normal es una manera innovadora de comunicar efectivamente mensajes a sus clientes Asimismo, es posible realizar campañas de comunicación viral diferentes y de alto impacto Recuerde, en Extra Normal.com usted encuentra una alternativa gratuita y también de pago para generar comunicaciones estratégicas y fidelizar a sus diversos públicos